Música Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Cada uno levanta la gana Porque mueve preciado Por eso no se ve con tonera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor que comprendan Amor del pasado Ven, 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 ven Música Vamos a mirar Amor Porque en mi vida yo la aprecio vivir así Vamos a mirar Amor Aunque en mi vida yo la aprecio vivir así Gracias por ver el video.